Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy, mi intención es dar lo mejor de mí y abrirme a recibir lo mejor del universo. El equilibrio perfecto se encuentra en nuestra capacidad de dar desinteresadamente lo mejor de nosotros tanto a los demás como a cada situación en la que nos encontremos y a su vez en aprender a recibir lo mejor del universo. Todo lo que damos regresa a nosotros con la misma intención con la que salió de nuestro corazón. Por eso estar presentes para dar lo mejor es tan importante. Cada momento necesita de nuestra presencia, de esta atención consciente que nos va a dictar la mejor manera de accionar. Recordemos que todos estamos conectados. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción forman parte de esa intención. El universo a su vez recibe esta energía amorosa de nuestra parte y se encarga de regresarla a nosotros como parte de este equilibrio perfecto que define a nuestra naturaleza. Nos sentamos derechitos, abrimos nuestro pecho con la intención de abrir nuestro corazón a dar y recibir. Ponemos la mano derecha con la palma hacia arriba sobre nuestra rodilla simbolizando dar hacia los demás y la mano izquierda la ponemos viendo hacia abajo simbolizando recibir. Inhalamos y exhalamos de manera natural mientras visualizamos una luz dorada cubriéndonos. Esa luz que representa la abundancia en todos los sentidos. Al inhalar, visualizamos el recibir. Nos llenamos de esta luz maravillosa que proviene del amor del universo y sentimos ese apapacho de luz, de abundancia, de protección, de amor. Y al exhalar, visualizamos como esa misma luz dorada sale de nuestro pecho, dando lo mejor de nosotros, al universo y a toda la humanidad. Repetimos estas respiraciones con nuestra mejor intención. Hoy, mi intención es dar lo mejor de mí y abrirme a recibir lo mejor del universo. Damos una inhalación más profunda y exhalamos, sonriendo y agradeciendo. Y cuando nos sintamos listos, agradeciendo por este momento perfecto y con una sonrisa, abrimos nuestros ojos, listos para empezar un gran día. Intención del Día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro. Sonoro.